En pleno apogeo de una brillante carrera, José Benavides enfrentó en 2016 la batalla más dura de su vida, cuando alguien le disparó a quemarropa en su pierna derecha, provocando también serias lesiones en su pierna izquierda, y las posibilidades de que volviera a pelear eran escasas. Contra pronósticos, Benavides se recuperó y dos años después del incidente, regresó a los encordados para cosechar dos victorias ante Matthew Strode por knockout técnico y por knockout sobre Frank Rojas. En su tercera aparición en 2018, Benavides quiso dar un golpe de autoridad ante Terence Crawford, pero fue doblegado por knockout técnico en el último asalto. Desde aquella derrota, el hermano mayor de David Benavides no volvió a subir a un ring, en gran parte consecuencia de una lesión. Tres años después, José retornará a los encordados para enfrentar al argentino Francisco Torres este sábado 13 de noviembre en Phoenix, Arizona. Con récord de 27 victorias, 18 knockouts y una derrota, Benavides espera regresar a la senda del triunfo y retomar el ritmo en el profesionalismo. Su rival en turno, el argentino Torres, ostenta balance de 17 victorias con 5 knockouts y 3 derrotas. En papeles, es un rival a modo para Benavides, pero su mayor fogueo y la racha de 9 victorias consecutivas desde abril de 2018, lo colocan como una amenaza latente. Tampoco el escenario será amenazador para el púgil argentino, pues dos de sus últimas tres victorias las consiguió en territorio estadounidense, superando a Cleotis Pendarvis por el vacante título Fede Caribe Super Welter de la AMB en Daytona Beach y enseguida a Luis Hernández. Por ende, una victoria sobre José Benavides le daría el impulso necesario para postularse a combates de mayor envergadura. Una derrota de Torres no sería tan significativa como para Benavides, que por lo contrario, lo obligaría a meditar si fue buena decisión retornar a los entarimados, sobre todo porque ha enfrentado mejor oposición que el argentino.